Estuvimos recorriendo durante toda la jornada distintos sectores de la ciudad, en particular se clausuró una fiesta en Cerri, no había mucha ofrecencia de público, pero sí tuvo que ser notificado quien estaba llevando adelante y clausuró el lugar. Otra similar también, otra actuación se llevó también en White, también no estaba autorizada y excedieron el horario también hasta último momento. Todas las fiestas tenían permitido, las autorizadas, hasta 6 y media, y el cierre de barra hasta las 4.30 horas de la mañana. ¿Qué pasó con esas que ya sí estaban habilitadas, pero que de alguna manera incluso se pudo haber extendido? No, no se extendieron porque teníamos personal dentro de los boliches en forma itinerante, se notificaba el cierre de barra y después se quedaban los inspectores hasta el horario de cierre. ¿Había preocupación con la de Cabildo, teniendo en cuenta que aquellos que eran de Valle Blanca, que viajaban hasta allí, volvían por la ruta, en el caso de estar alcoholizados? Sí, esto lo trabajamos con el director de tránsito, Martín Iglesia, por lo cual se montó un operativo a la salida de este evento que es de un club, pero bueno, sin resultados positivos, en realidad hay gente que había ido a pasar el año nuevo en un lugar autorizado, pero no está de mal el control que realizamos. ¿Qué pasó con la pirotecnia? Bueno, durante todo el día de hoy también estuvimos recorriendo distintos puntos de la ciudad, algunos por denuncias de vecinos y otros también por una cuestión de oficio, y detectamos dos puntos con ventas positivas, uno de ellos un puesto ambulante en la calle Bransen y otro en otro sector de la ciudad que también tenía gran cantidad de pirotecnia, una despensa, bueno, todo esto se decomisa y queda a disposición del juez de faltas.